Reflexión del Evangelio Estamos en el segundo domingo de Adviento y la Palabra de Dios nos ubica en el capítulo 1 de San Marcos y allí en el capítulo 1 de San Marcos se anuncia cómo empieza la predicación del Evangelio y se anuncia que Cristo es el Hijo de Dios, el Enviado de Dios pero hay un enviado que es anterior a Jesús en la misión que va a preparar el camino que es llamado y es conocido como el precursor estamos hablando de Juan el Bautista nacido de una pareja de esposos estériles pero ha nacido por obra de Dios y para la obra de Dios pero en últimas eso somos cada uno de nosotros nacemos por obra de Dios y para una obra que el Señor le confía a usted, a mí, a cada uno de nosotros y qué nos dice este profeta Juan Bautista todo profeta tiene una gran tarea y Juan la ha cumplido cuál es la tarea hablar en nombre de Dios hablarle al pueblo en nombre de Dios y cuando nosotros somos bautizados se nos dice también que somos sacerdote, profeta y rey luego usted y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, estamos llamados a hablar en nombre de Dios y hablamos de dos maneras en nombre de Dios hablamos con las palabras y con la manera de vivir es decir, con los signos, con los acontecimientos hablamos con un lenguaje verbal, con una expresión, con un grito, con la voz pero hablamos también a través de la manera como nos comportamos a través del estilo de vida que nosotros llevamos como hombres o mujeres creyentes en Cristo y que tenemos la conciencia de ser profetas, de ser llamados, de ser enviados para hablar en nombre de Dios el mundo quiere oír la voz de Dios ¿cuáles son las cuatro tareas que podemos ver de los profetas y por lo tanto de cada uno de nosotros a la luz de la imagen de Juan Bautista? primero, el profeta debe consolar al pueblo consolarlo en nombre de Dios consolarlo con la palabra y con la manera de servirle con la cercanía, con la ternura con esa ternura poderosa que es capaz de transformar la tristeza y la ceniza y el luto en fiesta y en alegría y el mundo en este momento necesita profetas hombres y mujeres y usted lo puede ser que se encargue de consolar empiece consolando su propia vida consuele su familia pero puede consolar a muchos con su palabra y con su actitud como hemos dicho primera misión del profeta consolar segunda misión del profeta levantar la voz en nombre de Dios gritar si es necesario que la voz se oiga que se oiga el grito en nombre de Dios y ese grito es un grito y una voz salvadora y atención con esto si usted quiere ser profeta sepa que va a hablar en un desierto que va a hablar en un lugar solitario en un lugar despoblado y usted dirá para qué se necesita un profeta en un desierto pero es que los desiertos no son solamente los desiertos geográficos son también los desiertos existenciales espirituales morales humanos ese desierto que puede haber en una familia ese desierto que puede haber en una sociedad donde falta que se siembre el agua de la vida donde se siembre el árbol de la reconciliación donde se siembren todos los valores como el diálogo como el encuentro para que haya vida el desierto necesita una voz un grito para que haya vida en el desierto puede haber vida si Dios actúa a través suyo a través de nosotros los profetas hombres y mujeres al estilo de Juan el Bautista y por eso se dice esta es la voz que grita en el desierto ya llevamos dos tareas del profeta primero consolar y segundo gritar si es necesario levantar la voz en los desiertos pero lo tercero que podemos contemplar en la misión de cada uno de los profetas y lo vemos también en Juan el Bautista es preparar el camino porque es que el profeta no es el que se va a anunciar a sí mismo va a preparar el camino va a hablar en nombre de otro va a hablar en nombre de Dios preparar el camino después Cristo que nace en Belén Cristo que nace de la Virgen María Cristo que es la palabra eterna vendrá a anunciarnos la presencia y el amor del Padre y a construir el reino de la vida de la justicia y de la paz pero Juan es consciente que él debe preparar el camino que otro vendrá a bautizar no con agua sino con fuego con el fuego del Espíritu Santo Juan viene a preparar el camino a usted le preparó el camino su papá su mamá un docente una persona que lo ha acompañado nosotros vamos preparando otros caminos el año entrante el año 2021 tendremos que preparar un camino y así como estamos terminando este año en medio de la pandemia debemos preparar un camino un sendero de vida un sendero de justicia un sendero de esperanza un sendero donde podamos trabajar todos donde podamos encontrarnos donde podamos tomarnos de la mano y avanzar como hermanos como hijos del mismo Padre caminando hacia la unidad por eso el gran trabajo del profeta en todo tiempo es preparar el camino y preparar el camino no es solamente trazar una ruta eso lo haría un ingeniero de vías preparar el camino allá en el corazón en la conciencia allá donde está lo profundo del camino y del escenario por donde va a transitar Dios y cuando transita Dios los pies de Dios en Cristo Jesús traen paz y traen vida abundante y la cuarta misión del profeta es invitar a la conversión es invitar al cambio y esa invitación a la conversión la hace Juan no que se conviertan al anuncio de él no que se conviertan a la persona de Juan el Bautista que viste con austeridad que es un hombre de sacrificio que es un hombre de penitencia no no para que se conviertan a él sino para que abran el corazón porque la conversión es abrir el corazón a Cristo Jesús al Hijo de Dios y en el viento eso nos llega bien a usted y a mí debo convertirme debo renovar mi vida debo transformar mi existencia debo tomar otro rumbo y ese rumbo me lo indica el profeta a través de la palabra Cristo quiere encontrarse con usted quiere encontrarse conmigo quiere encontrarse con la humanidad y es necesario que haya profetas que consuelen que levanten la voz que preparen el camino y que inviten a la conversión dejémonos tocar por esta palabra en este domingo y digamos voy a escuchar lo que dice el Señor Él anuncia la paz a su pueblo y a los amigos que se convierten de corazón que el Señor nos bendiga en este segundo domingo de Adviento y bendiga a nuestras familias que prepare la humanidad para el encuentro con el Emmanuel con el Dios con nosotros Reflexión del Evangelio y bendiga a nuestras familias